Daniel Bisoño dedica emotivo mensaje a su madre fallecida y a su hija tras su exitoso trasplante de hígado. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. El conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, tuvo un exitoso trasplante de hígado en recientes días. Y tras haber sido dado de alta del hospital, continuará con su recuperación en casa bajo medidas muy estrictas. Desde el año pasado tuvo serios problemas de salud a raíz de padecer de hígado graso, afección que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado. A raíz de los excesos que tuvo con el alcohol y que la afección de su hígado se convirtiera en cirrosis, los médicos le dijeron que reemplazara su órgano dañado por uno sano. Era la única opción para recuperar por completo su salud. Luego de estar en una lista de espera, la semana pasada se le notificó que había un donante y debía ir de inmediato a un hospital en la Ciudad de México. Para Daniel, el haber tenido un donador de hígado, que la operación fuera exitosa y tener una nueva oportunidad de vida es un gran milagro, que se lo atribuye a su madre, Araceli Bisoño Tapia, quien falleció en febrero pasado debido a sus problemas de salud derivados por los contagios de COVID. Sin embargo, ahora en las stories de su cuenta de Instagram, Daniel publicó una fotografía de su madre junto a su hija Micaela. Esta imagen la acompañó de un hermoso mensaje en memoria de su madre, diciendo, Asimismo, Daniel Bisoño dedicó un amoroso mensaje a su hija Micaela, fruto de su relación con la joven Cristina Riva Palacio, diciéndole, tal vez no te tocó el mejor papá, mi amor, pero sí el que va a luchar siempre hasta el último instante con hacerte la mujer más feliz de este planeta. Gracias por ser el premio que jamás merecí, pero que más amo, por ti todo. El otro mensaje lo escribió junto a una fotografía de Micaela, de cuando lo visité en el hospital tras su trasplante de hígado, en donde puso, mi más chiquita cuidadora, mi más grande amor, siempre juntos, agradeciendo siempre este gran milagro, mi Micaela. Por otro lado, antes de salir del hospital, Daniel mandó un mensaje a través de Ventaneando, dejando muy en claro que Hierba Mala nunca mueve, diciendo, Alguna misión se debe tener en este momento, que ojalá siga haciendo el divertirles todos los días, porque con esta nueva oportunidad de vida tan grande como ha sido un trasplante de hígado, que ha salido maravillosamente bien, las cosas van a estar perfectas. Toda la cirugía salió a pedir de boca, todo ha salido muy bien, ahora toca cuidarte, pero muy pronto ya estará siendo una vida normal. Ya estamos listos y dispuestos para irnos a una nueva vida y seguir siendo Daniel Bisueño, que ustedes quieren y les divierte, y eso jamás va a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!